qué tal qué tal muy pero muy buenas noches muy pero muy buenas noches quiero desearles mucha pero mucha buena vibra jenny gómez cómo estás jenny saludos para ti gracias por estar presente cómo están ustedes miren quiero hablar contigo antes de comenzar este esta tertulia maravillosa para ver quiero conversar contigo antes de comenzar esta tertulia maravillosa déjame agarrar lápiz quiero conversar contigo para que sepas qué es lo que estoy haciendo en lo que estoy trabajando y te interesa saberlo primero pronto tendremos un nuevo estudio muy pronto tendremos un nuevo estudio un estudio donde voy a tener la oportunidad de de reunir mis tres canales mis tres canales de youtube donde va a poder reunir mis tres canales de youtube primero el estudio segundo como tú sabes yo tengo un canal de música yo tengo un canal de música llamado hermes ramírez música y mantras en ese canal de música soy reconocido como un artista musical como un artista musical como un artista musical estoy creando música digital estoy creando música digital y ya tengo mi tercer álbum ya tengo mi tercer álbum el primer álbum se me olvidó ya va ya va ya va ya va se me olvidó ay dios mío se me olvidó que pena que vergüenza ok el primer álbum se llama mi inspiración un álbum que contiene 13 13 melodías 13 melodías para el alma 13 melodías para el alma el segundo álbum se llama ecos del alma ya está disponible en todas las plataformas digitales Spotify Apple Music YouTube Music Instagram Instagram TikTok están en todas todas las plataformas digitales por ejemplo tú agarras un vídeo de una montaña de un paisaje y cuando vaya a poner la música pones Hermes Ramírez H en TikTok en Instagram te aparece mi amplio repertorio de 43 melodías 43 o 45 melodías te aparecen en TikTok Instagram en Facebook hasta en YouTube te aparecen caramba soy miembro de ASCAP de la asociación de los Estados Unidos de compositores y creadores de música estoy trabajando pues estoy trabajando para mí eso es satisfactorio cuando tú entras al canal de Hermes Ramírez Música y Mantras ahí vas a poder escuchar mis melodías tú entras a Spotify pones Hermes Ramírez H y puedes escuchar todas las melodías mías puedes ayudarme con todas las melodías mías gracias a Cristo de verdad tú dirás bueno he estado un poco ausente hago podcast hablo digo de repente a veces no estoy porque no estoy físicamente que tú me veas pero coloco mi podcast pero estoy trabajando arduamente haciendo un trabajo maravilloso he tratado de meterme en mis clases de guitarra y no he podido pero venimos con grandes proyectos ahorita yo lo voy a decir públicamente anteriormente tenía mucha dificultad para poder conectar con mis videos por X o por Y razón he tenido ciertos problemas en las ediciones en el contenido y se me ha presentado un poquito de complicaciones pero no dejo de trabajar no dejo de hacer lo que me gusta y ya gracias a Dios estoy poniendo todo en orden para el canal de Hermes Ramírez Música y Mantra ya está el equipo para el canal de Hermes Ramírez y su familia ya está el equipo para el canal de Hermes Ramírez H ya tengo el equipo entonces he tenido personas muy buenas muy buenas muy trabajadores muy trabajadoras algunos continúan todavía conmigo y hay otros que por así tan claro y tan tajante siempre esperando un 15 y un último y esperaba un último momento para hacer las cosas no me la calo más le pongo todo en la mano para que trabajen tengan una oportunidad de trabajar y no me la calo más entonces he tenido que reorganizar mi trabajo he tenido que poner en orden mi trabajo he tenido que hacer tantas cosas pero aquí estoy aquí estamos estoy trabajando para construir una plataforma bonita para ti hacer contenidos que me aporten que te aporten no solamente estar sentado en una silla aquí viéndome en la calle consultando con los seres del más allá hablando temas espirituales yo sé que por ahí hay un canal aquí en Estados Unidos ya copió mi nombre la frase los mensajes del más allá claro no tenían otra opción para hacerlo copiaron mi mi eslogan no importa yo no necesito que me copien un canal famoso aquí en Estados Unidos la señora copió mi nombre copió mi nombre de de mi de mi programa que yo hacía en Venezuela y hacía en Colombia lo está presentando aquí en Estados Unidos que le vaya bien no le podemos desear mal a alguien que le vaya bien pero para que tú veas no hay originalidad entonces quiero que sepas que estoy trabajando duro estoy trabajando duro déjame ver algo déjame ver algo aquí antes de comenzar con la tertulia vamos a ver wow ya ya en Google no aparezco como psíquico aparezco como artista musical imagínate aparezco como artista musical en Google tú pones Hermes Ramírez H en Google aparece artista musical yo creo que soy es un hombre de la espiritualidad pero bueno para eso estamos ya ya culminé esta etapa por este tiempo de de la música como yo se lo prometí ahora voy con mis productos voy con la marca voy con el local voy con el local para recibirte porque lo considero necesario lo considero necesario para atenderte yo quiero recibirte aquí en Estados Unidos que vayas a nuestro galpón a nuestro local a nuestro warehouse a nuestra oficina quiero tener a mi familia Nelson Maylin mi persona mi hija mis hijos también o sea quiero recibirte quiero recibirte no puedo seguir te lo confieso hermano yo tengo muchos años trabajando sentado en un escritorio haciendo horóscopo analizando el horóscopo no tengo tiempo ni siquiera ni de divertirme y el poco tiempo que tengo para divertirme no puedo porque tengo que atender las consultas que eso eso es un compromiso y para mí es grato maravilloso y espectacular pero necesito tener un local donde atenderlos a ustedes yo no sé cómo lo voy a hacer ya culminé una etapa ya hice los álbumes de música ya están ahí en Spotify y en 30 plataformas digitales a nivel mundial a nivel mundial eso es espectacular eso es espectacular aparte de esto ya pronto nos vamos a mudar para nuestro no estudio mi estudio personal es mi estudio personal pronto ya pronto me mudo para mi estudio personal es un estudio que voy a compartir contigo lo vas a ver de primera línea claro todo eso requiere un proceso la creación la construcción el arreglo la remodelación tú sabes tengo que estar pendiente qué hacen no me metan en Kikerewiki porque te voy a decir una cosa estamos en Estados Unidos pero aquí tú no te salvas de la gente mala te van a levantar una pared tú tienes que estar viendo mira ese tipo de drywall no me puedes colocar porque ese no es un drywall 5.8 de 5.8 pulgadas no tienes que me estás colocando uno de 4 pulgadas no me sirve tiene que ser unos 5.8 o sea te meten gato por liebre mira no me coloques ese cable porque ese cable no es de 12 yo tengo que tener una resistencia para 6000 watts o sea aquí tú tienes que estar pendiente entonces tristemente tú tienes que mira que mañana vienen los mañana vienen los ingenieros tengo que estar clavado ahí viendo qué vas a hacer la puerta la cerca cómo lo vas a hacer caramba cómo vas a hacer el piso no, no quítame este piso no me gusta ponme este entonces señor estoy trabajando duro trabajando duro porque vengo con algo grande o sea con algo grande con algo grande pero no puedo descuidar lo que me ha dado tanta pasión como es el horóscopo pero quiero estar en la calle quiero compartir contigo quiero celebrar contigo hacer consultas en la calle rituales en la calle te voy a confesar algo más sin miedo no me da miedo decirte yo soy un tipo de televisión yo tengo 30 años trabajando en televisión yo sé cómo se produce televisión yo sé cómo se produce un programa de televisión porque soy productor ejecutivo pero lastimosamente lastimosamente caramba aquí hoy hasta hoy somos Alondra Maylin Hermes Nelson Jack Sajoni estamos Nelson con su equipo y yo con Nelson con su familia yo con mi familia el problema que pasa aquí es que cuando ven Hermes Ramírez suena la caja chica tipo tiene billete no 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 aquí todos aquí todos somos iguales estamos trabajando de cero y a veces la gente este es el tipo de televisión el famoso astrólogo de de reconocido mundialmente este tipo tiene billete cuando este lápiz ¿cuánto vale? cero coma cero cinco dólares ah bueno Hermes Ramírez tres dólares tú me entiendes lo que te quiero explicar entonces tengo que ser cuidadoso porque no es fácil entonces a veces quiero compartir contigo a cada momento a veces quiero compartir contigo a cada momento te prometo te lo prometo de corazón tengo que terminar este ciclo tengo que cerrar este ciclo que me tiene tú sabes un poquito tú sabes pisando en falso si tengo que estar pendiente ya de la construcción del arreglo del piso de aquello de lo otro de la cerca de la cámara de la luz mira que cuántos equipos me mandaste te mandé tanto no me sirve entonces no puedo estar aquí todo el día porque tú que estás pendiente de que me vas a mandar te pido una cámara eso me manda me manda una cámara fotográfica no entonces créame que venimos con todo yo soy un tipo que me gusta lo bueno trabajar para lo mejor quiero hacerlo lo mejor posible y te quiero ayudar te quiero ayudar ¿me entiendes? me gusta todo bien hecho bien preparado bien organizado pero la verdad la verdad te lo confieso sin que me quede nada por dentro nosotros hemos pasado una dura prueba una prueba muy grande muy difícil nosotros hemos pasado una prueba muy dura muy difícil y sin embargo estamos de pie porque somos gente con actitud somos gente en positivo y somos gente que pensamos en siempre en construir no destruir yo decía una frase por ahí mi esposa subió un video donde yo estaba bailando con ella bailando normal este es el Sugar Daddy de Maylin 22 años con mi esposa imagínate bueno le paro hablen bien o hablen mal pero cuando la gente se pone a despotricar se pone a ofender yo digo un caballero un caballero que habla de una dama sin conocerla de manera despotricante y la ofende deja de ser deja de ser un caballero y se convierte en la calaña y en el alimento de los buitres y también digo una dama una dama una mujer que despotrica habla mal de un hombre que no conoce una dama una mujer una dama que habla de alguien que no conoce que cree conocer vilipendia ofende critica quizás dice cosas que no son deja de ser mujer deja de ser mujer y hay que tratarla como lo que es tú me estás entendiendo entonces son frases son frases y estas frases tienen mucha razón porque yo no puedo ir por el mundo hablando mal de alguien que no conozco y menos si te conozco mucho menos si te conozco mucho menos que cada quien haga su vida lo que quiera y al igual no pueden ir por el mundo tratando de dañar la vida porque quien sabe las redes sociales uno muestra lo que ustedes lo que uno quiere que ustedes vean pero ustedes no saben si a mí se me a mí se me queda el cabello ustedes no saben si por ejemplo yo sufro de ansiedad no saben ustedes no saben si yo sufro de depresión porque nunca me han visto en esa actitud y hasta hoy día nunca me ha sucedido pero tenemos que tener empatía empatía para convertirnos en mejores personas mi esposa tiene 42 años ella siempre lo dice porque para que vamos a ocultarle edad yo cuando la vi por primera vez chacha hoy está bello estaban conmigo unos amigos yo me caso con ella y así mismo se lo dije ya tenemos gracias a Dios 22 años ahorita cumplimos año de matrimonio ahorita el 31 de de julio y yo no ando en las redes sociales hablando mal de nadie yo lo que hago es trabajar 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 pero soy un caballero que no habla mal de las damas no me gusta yo respeto a las mujeres pero si una mujer me ofende me ofende me ofende me ofende entonces yo tengo que decirle mira tú eres una dama estás hablando mal de mí y como tú estás hablando mal de mí que no me conoces estás dejando de ser una dama para que yo te trate como lo que tú eres entonces a veces hay que ser un poco delicado hay que ser un poco delicado con los comentarios se mire señores de corazón quiero estar con ustedes compartiendo con ustedes hacer muchos planes y muchos proyectos pero te lo tengo que decir estoy construyendo elaborando creando un mi humilde estudio mi humilde estudio de 400 pies cuadrados de 400 pies cuadrados mi humilde estudio ya lo estoy trabajando lo estoy levantando poco a poco de acuerdo a mis posibilidades porque porque quiero darte lo mejor quiero hacer predicciones 2024 para que tú te lo disfrutes quiero irme a la calle y hacer cosas maravillosas para ti que lo voy a hacer hay veces que uno tiene que salir de este encierro porque un encierro pero es agradable yo lo hago con satisfacción me llena pero cuando uno dura mucho tiempo sentado pasa esto se le hinchan las piernas y le pueden dar varices en las piernas a una persona a cualquiera puede tener problemas de hemorroides puede tener problemas de como se llama de que come come con ansiedad entonces yo gracias a Cristo y a María Santísima no sufro nada de eso fui operado de la safena si yo fui operado de la safena gracias a Dios todo bien todo perfecto quiero hacer este gran proyecto contigo pero quizás no me puedo dividir tanto no me puedo dividir tanto por eso les pido paciencia tengame un poquito de paciencia apóyeme con los audios apóyeme con los videos apóyeme que mi voz está presente ahí mi palabra no cae al piso mi palabra va contigo hacia ti y lo que yo te digo te lo digo con el alma te lo digo con el corazón y por eso quiero compartir contigo deseo compartir contigo y créanme vamos a llegar lejos mira yo nunca pensaba que google me iba a colocar en su primera fila mira tú agarras con hermes ramírez h en google te aparece artista musical yo no soy cantante era cantante lo que soy compositor de música digital lo que soy psíquico pero muy complacido porque porque el canal de youtube estamos posicionados así que bueno me siento muy complacido muy complacido estoy muy complacido estoy muy complacido y créanme que me siento muy pero muy feliz apóyenme vean el vean el canal no critiquen escúchenlo 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 agarro un video de de 40 años atrás escúchalo porque tú no sabes mi palabra no cae al piso mi palabra no cae al piso yo te puedo yo te puedo agarrar un un video de un horóscopo de hace dos años atrás y yo te puedo asegurar que lo que te voy a decir en ese audio está pasando con tu vida porque eso no tiene caducidad no tiene caducidad es un horóscopo que te ayuda te apoya te levanta y quiero darte el apoyo que te mereces quiero darte el apoyo que te mereces no te pido nada solamente ve los videos la verdad que con los videos mira vale claro que si nos beneficiamos nos beneficiamos ¿entiendes? nos ayudamos por eso hacemos videos para que tú te sientas cómodo cómoda y también nos ayudamos nosotros bueno señores ya ahora si vamos nosotros aquí a lo que a ustedes les interesa y quiero darles también con mucho cariño te voy a mostrar mis manos cosas que nunca hago en mi vida te las voy a mostrar mira mira como las tengo ásperas ásperas mira como las tengo ásperas mira los dedos los dedos ¿por qué? porque estoy construyendo estoy creando estoy cargando estoy cargando bulto y con eso yo soy el hombre de la casa mi esposa no puede cargar eso ni se le ocurra ¿entiendes? eso lo hace el hombre de la casa entonces tengo que hacerlo yo pronto te voy a dar una noticia pronto pronto vas a ver el por qué hemos luchado tanto en este maravilloso país pronto te lo voy a mostrar no yo mi hija te lo va a mostrar le voy a dar privilegio a mi hija y mi esposa que se lo muestren a ustedes van a disfrutarlo y van a decir wow Hermes de verdad que te felicitamos no a mí no a la familia a la familia yo creo que un hombre trabajador se reconoce por la forma de las manos mira aquí me di con perdón agarrando una lámina ¿cómo se llama eso? que se coloca en la pared que va el yeso agarré y me metí el filo de la cosa esa y casi no me bueno me rompí pero mira la mano los dedos no sé si lo llegas a ver míralo mira como está áspero está como quitándose el cuerito en la piel bueno por eso porque he tenido que usar un poco de cosas pero bueno apóyenme quizás criticarme es bueno yo se los agradezco pero el apoyo de ustedes es fundamental porque este canal es tuyo este canal es tuyo y yo te lo defiendo y lo quiero poner bonito lo quiero poner alegre alegre para que tú te sientas bien y aquí no te está hablando un cualquiera te está hablando un tipo que tiene 52 premios nacionales internacionales y está catalogado como el psíquico más importante de Venezuela en el mundo y está catalogado entre los 5 mejores del mundo en el tarot 5 mejores del mundo entonces quiero ponerte este canal hermosísimo para ti pero necesito trabajar poco a poco trabajar poco a poco trabajar poco a poco así que bueno vamos a ver aquí me encanta estefany pérez me alivia estefany cuéntame algo que haces tú estefany escríbeme que haces tú estefany pérez mira estefany estar aquí con ustedes me llena de satisfacción ustedes son mi inspiración ustedes todos ustedes son mi inspiración todos 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 no hay uno que yo diga que no el que me habla bien y el que me critica también son mi inspiración porque el que me critica algo no le gusta y tengo que buscar de hacerlo lo mejor posible para que por lo menos le agrade que es lo más importante aquí tenemos a Moni Sa Moni wow gracias Moni Sa yo manejo redes sociales Estefany me un favorcito no te conozco tú manejas redes sociales tú estás donde estás en Estados Unidos estás en México o estás en Colombia si estás en esos tres países yo te jalo conmigo ok dime dónde estás déjame saludar aquí Moni Sa cómo estás tú Moni Sa gracias Moni Sa te mando un fuerte abrazo Moni Sa te mando un fuerte abrazo de luz de cariño gracias 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 wow Estefany estás en Margarita Venezuela vamos a hacer algo anótete correo anótete correo y hazlo rápido quiero que lo hagas rápido anótete correo se llama consultas con Hermes Ramírez arroba gmail.com necesito que me digas qué sabes tú hacer de redes sociales ya gracias a Dios tenemos un equipo pero quiero ver tu oportunidad veo que eres una mujer ya hecha y derecha estás clara con lo que vas en la vida y bueno vamos a ver qué estás haciendo quieres escríbeme ahí y te contacto yo voy a leer el mensaje es más voy a abrir el correo y lo voy a leer públicamente déjame abrirlo aquí estoy listo estoy esperando tu correo ok saludamos vamos con otra persona ahora vamos con otra persona vamos tenemos aquí vamos a escoger soy Roderick Elizabeth desde Curacao Midushi Curacao ok vamos a ver déjame hacer algo importante esto va a ser un rato largo yo necesito signo por signo ok voy a leer un análisis breve del signo esto es largo 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 lo quiero hacer de 40 40 y 40 de 40 y 40 y 40 ok ok entonces bueno déjame ver algo ya vamos a ver 30 de septiembre déjame anotarlo aquí Roderick Roderick 39 del año 76 eres Libra ok déjame quiero hacer algo déjame ver déjame ver necesito signo de Aries vamos a ver qué pasa con Aries oros los enamorados y la rueda de la fortuna Aries yo no sé qué milagro de vida vas a tener tú mañana yo no sé qué milagro de vida un milagro de vida Aries mañana vas a tener un milagro de vida te veo dinero te veo dinero yo no sé qué suerte viene para ti mañana antes de las seis de la tarde te depositan dinero vas a ganar dinero vas a recibir dinero o posiblemente tú vas a tener un negocio que te va a dar dinero porque tú hablas de dinero esto habla de dinero para ti la rueda de la fortuna y va a ser un día donde se te van a abrir muchas oportunidades para hacer negocios para hacer negocios para calmar las aguas tormentosas que están en tu entorno y a veces sientes mañana esta noche entre las doce y tres de la madrugada vas a sentir un espíritu en la puerta de tu casa espíritu en tu cama una persona de signo Aries vamos con Aries vamos a ver Roxana Capurro ok Roxana vamos a ver qué dicen tus cartas espada papeles espada papeles espada yo no sé qué ha pasado contigo Roxana pero esto habla cuando a la persona la vida le ha dado demasiados tumbos esto habla cuídate de una tradición muy cercana a ti mañana antes de las seis de la tarde pueda que firmes un documento legal pueda que hagas un trámite legal pueda que te reúnas con un abogado o vayas a un médico o tengas que aceptar un examen médico ok vamos ahora vamos ahora con Tauro vamos ahora a poner Tauro vamos con Tauro le ruego colócame tu signo zodiacal o sea me pones Pedro Pérez Tauro fecha tal para agarrarlo de inmediato ok por ejemplo Juancito Turcupey Tauro fecha tal vamos con Tauro vamos a ver cómo se aspecta mañana la carta del juicio Bastos la torre yo no sé qué vas a hacer tú mañana Tauro si te vas a hacer una limpieza una canalización energética una canalización energética un despojo de liberación una purificación del aura es algo que a nivel religioso va a cambiar tu vida es algo que a nivel espiritual va a cambiar tu vida veo que apartarás de tu vida a una persona que te traiciona tu sexto sentido dice hoy a mañana mañana antes de las seis de la tarde vas a descubrir una traición Tauro te enteras de algo que te duele vas a descubrir una persona que te miente hay una visita inesperada en la puerta de tu casa te van a invitar a un compartir una fiesta una celebración pero también habla la torre cuídate la salud examen médico pero fíjate tienes el arcano del juicio Tauro vas a tener como revelaciones vas a tener como sentimientos de tipo espiritual conexión de tipo espiritual va a haber como algo espiritual y vas a hablar con un abogado para resolver algo de una tierra de una propiedad de un documento que te va a beneficiar tú te vas o te mudas te vas o te mudas vas a tener revelaciones Tauro una persona de signo Tauro por favor una persona de signo Tauro vamos a ver tienen que colocar su signo vamos a ver una persona de signo Tauro tenemos a Susana Gómez desde Argentina 23 de abril del año 1956 Tauro Susana copas bastos copas aquí hay una persona que está fallecida es un hombre es un hombre que está contigo es una persona de tu pasado y el espíritu de esa persona te acompaña el espíritu de esa persona te acompaña te pregunto quien de tu familia está ostinada ostinado que quiere como largarse quiere como irse buscar de irse a otro país tú a veces sientes como una perturbación en tu casa en el entorno donde tú vives tenga mucho cuidado que vayas a ver o vayas a tener como una salida muy cruda muy difícil con un vecino de tu casa vas a sentir un olor a tabaco vas a sentir un olor a vela y en tu casa hay la imagen de un santo de un ángel si no es San Miguel es Santa Bárbara bendita o es el perpetuo socorro es la imagen de algo religioso vamos ahora con Géminis señoras y señores vamos con Géminis me encanta este estilo me encanta me parece interesante vamos a ver Géminis en las de copas embarazo en puerta la carta de la fuerza vas a tener un encontronazo con alguien bastos usted se va a enfrentar a una persona Géminis usted se enfrenta a alguien usted se va a enfrentar con alguien esto habla de un embarazo te enteras de un embarazo te vas a ir de viaje porque vas a reencontrarte con la familia un psíquico o una psíquica va a entrar por la puerta de tu casa vas a sentir un escalofrío esta noche entre las doce y la una de la madrugada vas a sentir un escalofrío entre las doce y la una de la madrugada copas te van a invitar a una celebración te van a invitar a un compartir Géminis te van a invitar a un compartir Géminis 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 te van a invitar a un compartir Géminis vas a tener una conversación con una persona de mucho poder que va a hablar contigo de una sociedad Geminiano Geminiana bastos vas a revisar unos documentos legales mañana Géminis mañana o tú vas a hacer los preparativos para una fiesta para una reunión para un compartir para una celebración Géminis yo creo que de hoy a mañana te van a invitar a una reunión a una celebración vas a ser partícipe de un evento vas a participar en un show vas a ir a un concierto vas a ir a un evento importante copas esto habla de embarazo cama de amor te enteras de un embarazo el nacimiento de una criatura habla de un embarazo en puerta veamos vamos a escoger una persona de signo Géminis caramba quiero agradecerle Annalia Carrillo Annalia Carrillo wow Annalia que Dios te lo pague en vida y en salud que Dios te lo repare en vida en salud en abundancia en bienestar en armonía Annalia Carrillo que Dios te lo dé te lo multiplique en vida y en salud que Dios te lo dé en vida y en salud también vamos a escoger a la persona aquí wow Gabriela Candy wow Gabriela 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 tú eres del 3 de enero veamos tú eres de Capricornio ya va Gabriela ya va Gabriela tú eres Capricornio Gabriela Candy Capricornio 3 de enero del año 1978 cuando llegue a Capricornio voy a escogerte aquí ok tenemos una persona de signo Géminis por favor ok por favor en cada signo me pasan su nombre por favor para yo poderlo tomar colóquenme el signo de Géminis no me lo están colocando ayúdenme ok tengo una aquí Bullona Bullona Bullama Bullama ese no es tu nombre tienen que lo voy a hacer pero tienen que colocarme el nombre Bullama no importa 16 6 del año 1971 Bullama 16 6 del año 71 basto la familia oro dinero mira yo no sé qué persona de la familia tuya se va a ver en un peligro yo no sé es alguien que llama mucho la atención y es sangre de tu sangre es una persona que su sangre te circula por las venas la luna vas a estar emotiva sentimental con lágrimas oros dinero bastos alguien o te hizo una estafa o alguien te decepcionó te traicionó o alguien fue deshonesto contigo porque aquí habla una persona que fue deshonesta contigo no fue sincera contigo casi te deja en la calle o casi quedas en la calle la luna alguien trató de robarte la suerte trató de robarte algo tuyo trató de quitarte algo que te correspondía por derecho y por naturaleza vamos con cáncer amos amigas y amigos del signo de cáncer por favor colóquenme colóquenme Pedro Pérez cáncer tal día a tal hora ok cáncer dame un mensaje para las personas para de aquí a mañana bastos bastos el arcano de la muerte cáncer alguien está pasando por un momento muy duro alguien está pasando por un momento duro hay un muerto parado en la puerta de tu casa hay un muerto parado en la puerta de tu casa cáncer el muerto tiene hambre el muerto tiene hambre el muerto tiene hambre, cáncer el muerto tiene hambre tú tienes que hacer un somereo en tu hogar encender una vela de color blanco y pedirle a tus ancestros que te ayuden el muerto te quiere hablar algo el muerto te va a salvar de algo el muerto te va a proteger de algo tu ángel de la guarda te va a honrar bastos, aquí hay una mujer mayor y hay una mujer joven hay una mujer adulta y hay una mujer joven esto tiene que ver una madre que llora una madre que sufre, una madre que le duele el alma, que le duele el corazón algo, el muerto te está alertando de algo tú tienes una premonición tú tienes un presentimiento una premonición una precognición y hay momentos que sientes geminiano, geminiano cáncer no estoy acostumbrado a hacerlo así cáncer aquí hay una entidad cáncer aquí hay una entidad cáncer que se te está presentando se te va a presentar te está alertando de algo hay una premonición cáncer hay una precognición cáncer hay una situación espiritual que vas a sentir cáncer vas a tener como una alerta el muerto te está salvando el muerto te está apartando de algo tú vas a ir a un lugar muy concurrido donde algo va a suceder en ese lugar que todo el mundo va a salir de ahí cáncer veamos una persona de signo cáncer por favor vamos a ver una persona de signo cáncer vamos a ver tenemos a johan sueño 17 7 del año 78 vamos a ver espadas espadas copas estimado amigo suelo suelo music espada copas hay una persona o que va a sufrir 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 por usted o usted va a sufrir por una persona aquí te está diciendo hay algo que va a vivir una mujer que tú amas mucho que tú quieres mucho y aquí tenga mucho cuidado que una tercera persona llegue a su vida para trastocarle la vida y tenga mucho cuidado en el lugar donde usted habita en el lugar donde usted vive el lugar es muy 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 solitario que de repente vayan a ver personas que quieran como tratar de entorpecer tu paz tu tranquilidad y tu armonía como persona espada cuídate la salud copas hay una mujer hay una persona que va a sufrir o tú vas a sufrir por alguien veo copas veo como que también la llegada de una criatura veo que espada copas hay un dolor hay un sentimiento veamos señoras y señores vamos con Leo amiga y amigo del signo de Leo vamos con Leo leonino leonino leonina mañana bastos poder copas felicidad espadas usted mañana habla con un abogado habla con un administrador habla con un juez hablas con un fiscal vas a hablar con una persona en el ámbito público para poner en orden unos documentos legales o de propiedad o un certificado vas a hacer un trámite en un organismo público o vas a poner en orden nacido nacida en el signo de Leo vas a poner en orden algunos documentos legales que son importantes para ti Leo espadas que tratamiento te vas a hacer tu mañana cuidado con una torcedura de pie cuidado con un mal paso que vayas a dar que tenga que usar una félula la sota de copas hay un enamorado tuyo o una enamorada tuya que te está mintiendo que te está ocultando algo tiene una tercera pareja en su vida tiene una tercera persona en su vida y tú le vas a descubrir la falsa mañana antes de las nueve de la mañana de la noche mañana antes de las nueve de la noche cama de amor deseo pasional intimidad pero te vas a decepcionar porque vas a descubrir algo en un celular o en una computadora vamos con una persona de signo Leo vamos con una persona de signo Leo tenemos a Ana Galván Ana Galván Ana Galván es del 25 de julio del año 1969 Ana sota de bastos caballo de copas y la carta del loco yo no sé qué promesa tienes tu pendiente Ana aquí tú eres un canal energético tú tienes un don de tipo espiritual cuídese de una persona que tenga un capricho con usted o usted vaya a tener un capricho con alguien que no le dé el valor que no le dé la posición que no le dé el amor que no le dé el cariño que usted realmente se merece la carta del loco la carta del loco Ana yo no sé qué promesa tienes tu pendiente por cumplir o de repente te vas a vivir a otro país o te vas a ir a vivir a otra ciudad pero veo también una preocupación por una mujer joven que debe de tener más o menos entre 24 a 27 años de edad y tiene que ver mucho contigo se va para otras tierras va a cruzar una frontera vamos con Virgo vamos con los amigos y amigas del signo de Virgo me encanta este estilo girasoles escríbeme en el en el acuario ok vamos con Virgo vamos a ver me gusta este estilo creo que lo voy a imponer Virgo basto la familia basto la familia bastos lo único que tú quieres es estar bien con tu familia lo único que tú deseas es estar en paz y en armonía con tu familia lo único que tú buscas en la vida es tener paz y tranquilidad con tu familia tú sabes por qué a ti te va a ir bien porque tú eres buen hijo tú eres buena hija y esas son las cosas que premia el cielo y te lo dije hace un año atrás te dije Virgo estás en el mejor momento de tu vida estás a punto de concretar un triunfo económico profesional en tu vida no me prestaste atención aún te queda una ráfaga de viento y te puedo asegurar que a partir del mes de septiembre y en el mes de octubre hay algo grande que va a suceder en tu vida una gran noticia que va a mover tu vida una gran suerte que va a llegar a tu vida en el mes de septiembre y octubre es algo como un negocio una tierra un proyecto económico la compra de una casa la compra de un vehículo la compra de un terreno mañana antes de las 6 de la tarde o firmas un contrato o haces un negocio con alguien o tienes una sociedad con alguien o vas a invertir un dinero en una importante sociedad veamos alguien del signo de Virgo veamos alguien del signo de Virgo Erika Ferral signo de Virgo 24 de agosto del año 2002 primer decanato del signo de Virgo Erika Ferral espadas copas el mundo amiga usted tiene que cuidarse porque quizás estás ciega ante la realidad de la vida cuídense porque van a jugar con sus sentimientos porque usted es muy confiada usted es como no es que tú eres claridad para la calle oscuridad para tu casa en parte lo que pasa es que es lo que tú dices tú eres terca pero un poco testaruda y es lo que tú dices entonces yo no sé con quién tú tienes un choque en tu casa una discrepancia en tu casa quizás un malentendido con tu casa o quizás no te la llevas bien con alguien en tu casa entonces es necesario que puedas limar aspereza tú tienes pensado hacer unos preparativos unos papeles estás esperando un documento legal para quedarte en un país o para viajar en un país o pedir como se llama el estatus legal de un país veamos amigas y amigos del signo de Libra vamos con Libra vamos con Libra Libranos y Libranas bastos copas Libra tremenda bendición te viene el carro de Hermes la suerte a la vuelta de la esquina Libra la suerte a la vuelta de la esquina copas felicidad y el ocho de bastos unión hoy y mañana mañana va a ser un día tan especial tan maravilloso para ti que le vas a agradecer a Dios la maravillosa oportunidad de vivir la maravillosa oportunidad de existir mañana usted le va a agradecer a Dios la maravillosa oportunidad de existir porque tú hablas sales victorioso victoriosa de algo que estás planificando sales victorioso victoriosa de algo que estás planificando la gente cree que te conoce pero la gente no te conoce la gente no sabe por lo que tú has pasado en lo bueno en lo malo nadie sabe lo que tú has vivido pero aquí tú no le das lástima a nadie tú no le das ni le darás lástima a nadie mañana antes de las 6 de la tarde vas a llorar vas a llorar así a moco suelto vas a llorar veamos alguien del signo de libra alguien del signo de libra tenemos a John Zambrano desde Colombia John Zambrano 10 de octubre del año 87 oros espadas copas amigo John Zambrano tenga mucho cuidado usted se vaya de hoy a mañana te voy a poner a pensar tú vas a tener una conversación con una dama con una persona y esto habla que antes de que el gallo cante tres veces usted va a tener una relación con dos personas a la vez antes que el gallo cante tres veces aquí te está diciendo usted es un buen hijo usted es una buena persona usted es persona trabajadora pero la gente se te va a acercar a ti para que tú le des billete para que tú le des dinero cuídese las piernas prohibido montarse en moto cuidado con un montarral cuidado con una avenida donde hay mucha vegetación vegetación por aquí vegetación por aquí porque habla el atentado habla las tentaciones que Dios te proteja y la Santísima Trinidad te bendiga vamos ahora Scorpio vamos con los amigos y amigas del signo de Scorpio Scorpio la torre la carta del juicio y el nueve de oros que dice la torre la torre de Ibarbel el descalabro aquí hay personas que te van a meter mañana va a ser un día donde tienes que ser cuidadoso con lo tuyo tienes que ser cuidadosa con lo que te pertenece tienes que ser cuidadoso con lo que te corresponde por derecho y por naturaleza ¿por qué? porque o sea mañana va a ser un día donde se te van a abrir muchas oportunidades grandes oportunidades para hacer negocios de repente una firma un contrato un proyecto pero detrás pero detrás de esa firma detrás de ese negocio hay un alma oscura hay un alma oscura a usted le ponen velas a usted le ponen velas alguien piensa que te va a tener dominada alguien piensa que te va a tener dominado va a tener que volver a nacer alguien piensa que te va a dominar alguien piensa que te va a dominar oros hay una gran suerte de dinero que vas a tener mañana en una firma un negocio te pagan un dinero cobras un dinero te depositan un dinero te van a dar una buena noticia mañana vas a sentir la presencia esta noche de madrugada te vas a parar para ir al baño vas a tener un escalofrío la torre te vas a preocupar por la salud de un familiar vamos con escorpio señoras y señores tenemos a Teresa Urbina 19 de noviembre del año 76 tercer decanato del signo de escorpio bastos bastos señora Teresa no le dé cabo al hacha no le ponga a cabo al hacha usted no puede por ningún sentido en su vida dejar que los demás le pisoteen o dejar que los demás se le monten encima usted no puede permitir que nadie abuse de su confianza porque aquí habla tú eres claridad para la calle para la casa para la familia pero contigo son oscuridad ¿por qué? porque te utilizan buscan la manera de sacarte el máximo provecho cuando necesitan necesitan de ti te buscan aquí hay una mujer que se llama María está fallecida tiene que ver contigo y es parte de tu sangre ¿quién es esa señora María? escríbeme por favor vamos con Sagitario vamos con Sagitario me gusta me gusta veamos con Sagitario espadas los enamorados la carta del diablo los Sagitarianos aquí ustedes ustedes son unas personas que no se inhiben al compartir en una relación sentimental pero casi nunca casi nunca han podido tener la suerte de estar feliz en una relación emotivo sentimental casi nunca han podido estar feliz en una relación sentimental y aquí habla mañana va a ser un día tan especial que de repente lo que no habías vivido antes comienzas a sentirlo lo que no habías vivido antes comienzas a percibirlo lo que no habías vivido antes comienzas a sentirlo de repente no te extrañe que de repente tu novio te pida la mano se quiera casar contigo o tal vez petición de matrimonio o tal vez tú y tu marido tú y tu mujer se mudan dan la inicial para comprar una propiedad pero mañana va a ser un día muy diferente a todos porque es una energía que tú vas a sentir maravillosa y especial es una energía maravillosa y especial es una energía maravillosa y especial aquí Mara ok veamos una persona de signo sagitario Mercedes Peña Medina sagitario el rey de bastos la reina de espadas y el cuatro de bastos amiga yo te voy a decir algo amiga Mercedes tienes que cuidar tu hogar porque la balanza de tu hogar algo está pasando hay una situación de desequilibrio algo se está tornando más hacia acá que 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 la parte simétrica entonces aquí hay la actitud o hay un hombre una mujer que no se entiende dos personas que no se entiende dos personas que no cohabitan bastos va a llegar alguien a tu vida o alguien va a llegar a tu familia o que te va a dar a ti lo que nunca te han dado o alguien que está comprometido va a buscar en tus brazos lo que no tiene con su pareja pero aquí habla hay una tercera persona o para ti o hacia tu pareja o a ti con alguien con dos personas aquí habla bastos espadas que papel y que documento vas a pelear tú que papel y que documento vas a luchar tú que papel y que documento vas a confrontar tú capricornio vamos con capricornio veamos el sumo sacerdote la torre oros tú 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 te has sentido a veces mal sientes que tu suerte se ha ido al piso no no es así capricornio lo que ha pasado contigo es que tú le has dado mucha cabida a la gente para que entre en tu vida tú le has permitido a la gente que se se meta en tu vida tú le has permitido a la gente que se apropien de algo que no les corresponde yo te puedo asegurar a alguien a usted le hizo algo para que tu relación se terminara los que están casados los que se divorciaron te puedo apostar lo que tú quieras que aquí hay algo de maldad de envidia de odio para que no fueses feliz con nadie y te puedo apostar también si tú quieres las que no tienen novio las que están solteras que hay un espíritu vagante que te absorbe la energía que cada vez que se acerca un hombre no es estabilidad total la que tú puedas tener con esa persona igual tú se te acerca a una mujer y no es la mujer que quieres en tu vida capricornio oros mañana yo sé que tú mañana tienes que firmar ese contrato o terminas tus estudios o terminas tu carrera pero siento que hay una fuerza superior espiritual que te está rodeando una fuerza superior veamos con capricornio gabriela candy gabriela candy que me escribió yo le dije que te lo iba a decir gabriela gabriela candy veamos gabriela candy 3 de enero del año 78 gabriela yo no sé dónde tú vives yo no sé dónde tú vives pero esto habla un altar yo no sé con quién tú tuviste es un conflicto yo no sé dónde eres tú pero esto más bien me habla como si la persona fuera de méxico parece que fuera como de méxico porque hay un arrastre de una brujería muy común de esos pueblos y trabajan con la santa muerte o trabajan con el palo mayombe yo no sé qué fue lo que te pasó a ti que te sientes como entre la espada y la pared amiga bañase con baño una hierba de quita maldición baño de hierba quita maldición bañase con una hierba de quita maldición ¿para qué? para que te quiten ese lastre que tú tienes para que te quiten ese arrastre que tú tienes porque hay momentos que tú sientes Gabriela tú tienes un carácter fuerte tú lo que quieres es una familia tú lo que quieres es una estabilidad de familia pero te sientes inestable que algo no funciona algo no funciona algo no funciona algo no está funcionando porque aquí habla donde tú donde tú vives hay un arrastre hay un arrastre que no es tuyo es como que de una gente que algo tuvo que haber hecho hacia ti o sea tienes un tres familia un dos el hogar la familia la casa pero una mujer muy sobreprotectora de tu hogar muy sobreprotectora de tu familia tienes un tres pero sientes que estás luchando a veces contra la corriente quieres dar lo mejor de ti pero te sientes que un solo palo no hace montaña y aquí habla Dios la bendijo a usted para que usted pudiera procrear tres hijos y aquí habla aunque tú no lo creas aquí hablan dos princesas aquí hablan dos princesas vamos a ver Gabriela el carro de Hermes la carta del juicio bastos tú lo que tienes que hacer es limpiarte hacerte tu limpieza pensar en grande pensar en positivo no dejarte achicopalar actitud en la vida ponerle corazón si te caes levántate si te vuelves a caer vuelve a levantarte bastos tu familia hay una fuerza superior que a ti te ha protegido porque de verdad que tú has pasado trabajo algo han hecho como para que tú no logres tener la estabilidad que tú pudieses tener en este momento algo tuvieron que haber hecho veamos vamos con acuario vamos con acuario ok aquí tengo el correo de Estefany Pérez ah perfecto Estefany ya leí tu correo yo me voy a enfocar en hablar contigo para ver qué propuesta me haces tú con respecto a tu trabajo como Community Manager lo de la parte que tú estás viviendo esta situación etcétera etcétera eso trataré de darte unas herramientas para que puedas solucionarlo ok aquí he visto el correo es más te voy a responder ahorita mismo ya lo leí te acabo de responder viste que yo abro mi correo vamos con acuario vamos con acuario espadas oros espadas acuario mañana va a ser un día de retos mañana va a ser un día de barrer caída y mesa limpia mañana va a ser un día de que empieces a quitar el estorbo de tu vida no te puedes rodear de personas que no te aportan tú vas a pensar en alguien que a ti te gusta tú vas a desear estar con alguien que a ti te gusta tú vas a necesitar estar con alguien que tú quieres espada oros mudanza espadas siete de espadas nueve de espadas cuidado que tú te vayas a encaprichar con alguien acuario que no te merezca mañana va a ser un día de donde muy movido de repente vas a ir a un cine vas a ver una película vas a ir a un restaurante a comer algo sabroso yo veo que mañana va a ser un día de planificación porque tú mismo tú misma le pones una puerta cerrada para que no entre la suerte en tu vida oros hablamos de mudanza espada vas a cerrar la compra de una propiedad usted mañana hablará con un realto hablará con una persona especialista en el área de las propiedades y veo que vas a visitar un complejo para ver si puedes dar la opción de comprar una propiedad en tu casa espada acuario siete de espadas nueve de espadas te está diciendo tenga mucho cuidado usted vaya a tener un cierto capricho con alguien que no le valore antes de las nueve de la mañana de mañana antes de las nueve de la mañana te van a hacer una llamada telefónica te van a dejar un mensaje tan importante o pueda que grites salte brinques una alegría o una noticia que te va a impactar totalmente vamos a ver una persona de acuario jazmín del valle fuente flores 5 de febrero del año 77 segundo decanato del signo de acuario oros hablamos de dinero copas espadas fíjate copas y espadas me está diciendo aunque tú no lo creas tú tienes un don de niña de mucho de niña de niña desde el nacimiento de tu madre qué pasa aquí jazmín que quizás tú no le has prestado atención porque aunque tú eras una mujer de suerte y has tenido la oportunidad de tener lo poco o lo mucho que a ti te ha provocado y que has querido contigo no está quien quiere contigo no está quien quiere contigo está quien a ti te dé la gana y aquí dice copas espada tenga mucho cuidado con una rabia que usted vaya a agarrar un momento de preocupación de exaltación de repente se te suba la sangre a la cabeza y te dé un dolor de cabeza muy fuerte copas hay un hombre que tiene como 54 55 años 54 55 años que va a confrontar problemas de salud tú vas a hacer una mano amiga para esa persona una liada y hay una persona que tiene 29 24 29 años sangre de tu sangre que va a preparar papeles porque pronto hará un cruce de frontera pronto hará un viaje a tierras lejanas veamos piscis piscis vamos a ver piscis ya vamos a atenderlos también piscis basto familia oros oros mañana va a ser un día de retos mañana va a ser un día de retos mañana va a ser un día de retos y yo te veo yo te veo piscis que mañana viene como quitando cola y ahora sacando quitando apartando todo lo que no sirve en tu vida porque siento que en cualquier momento una gran suerte viene para ti mira esto mañana antes de las 7 de la mañana tú te vas a levantar temprano muy temprano te vas a levantar llegando a tu carro se te van a olvidar unas cosas te va a llegar un mensaje de un celular te van a extender una invitación a un viaje oros antes del mediodía pueda que tú tengas una conversación con alguien para hablar de negocios antes de las 3 de la tarde vayas a comer con alguien o tengas una celebración con alguien o tengas una conversación con alguien importante y antes de las 10 de la noche vas a tener un día productivo vas a tener un día productivo vas a sentir la necesidad como que de encender una vela hacer un saumerio escuchar una música romántica escuchar una música espiritual o escuchar una música que te ayude con el alma y con el corazón pisianos y pisiana vamos a ver alguien de pisis vamos a ver marjorie urribarri 2 de marzo de 1968 7 de copas cabal la fuerza bastos la fuerza el lomo la espalda copas y bastos copas son emociones bastos tres hijos las emociones las preocupaciones yo lo que veo aquí que mañana va a ser un día como de poner muchas cosas en orden organizar muchas cosas ponerlas en orden como que algunos papeles algunos documentos hacer un pago recibir firmar algo recibir un dinero mañana va a ser un día donde la van a llamar por teléfono donde vas a recibir una llamada algo tiene que ver con la parte del dinero copas la van a invitar a una fiesta a una reunión compartir pero veo también aquí que una persona un amigo va a tener una cercanía con usted donde tal vez comienza una buena relación amistosa muy pero muy productiva y la fuerza prepárese para un viaje inesperado un viaje inesperado y usted va a enfrentar un demonio usted va a enfrentar un demonio quítenle los cuernos quítenle los cuernos wow me gustó este estilo ¿qué le pareció a ustedes? vamos a consultar a unas personas Linda Martínez ¿cómo estás tú Linda? ¿cómo estás tú Linda Martínez? primero nueve del año noventa y cinco Linda Martínez primero nueve diez catorce diez uno cinco uno seis siete Linda no esperes tanto tiempo para desarrollar el don que Dios te ha entregado no esperes tanto tiempo los años te van a pasar por encima y lo que no te vas a dar cuenta es que estás perdiendo mucho tiempo en tu vida y esto habla Linda que va a llegar un momento en tu vida donde ya vas a querer no vivir con la gente tuya no vivir con tu familia y te digo una cosa también aquí aquí la mujer se enamora a temprana edad vamos a ver la ayuda espiritual copas ya va te pregunto Linda tú has sentido tú has sentido que tú no tienes suerte en una relación de pareja porque yo percibo esto habla como si tú por lo menos caramba de repente fue algo que está influenciando tú tienes una deuda una promesa que debes cumplir a ti te van a dar una ayuda espiritual a usted la van a consultar tú tienes que buscar la manera de hacerte un recogimiento un desprendimiento y por otro lado tienes que desarrollar tu parte espiritual esta noche coloque un vaso con agua enciende una velita en un lugar privilegiado coloque una velita y un vaso con agua yo te puedo apostar lo que tú quieras esta noche a las 3 antes de las 3 de la madrugada vas a sentir una presencia en tu vida vas a soñar con un difunto que te va a revelar cosas importantes tu camino espiritual tienes que desarrollarlo cuidado con las emociones no puedes engordar no debes engordar y la carta de la carta del loco donde hay una deuda una promesa que usted tiene que cumplir me gustó este estilo me gustó este estilo lo voy a imponer déjeme agarrar un poquito de aire por favor déjeme agarrar un poquito de aire vamos a ver Hermes salud de Colombia me preparo un consejo estoy ya estancada Libra vamos a ver Ismael Rubín como me le va a usted poeta bendiciones 21 días del año 87 para ti Elizabeth para ti Elizabeth copas bastos amiga el mejor consejo que te voy a decir a ti quítate los parásitos de encima quítate los parásitos de encima estás rodeada de personas que no le aportan nada a tu vida no te ayudan no te apoyan no te respaldan y esa energía tú la quieres copas cuídate la salud el estómago caballo de bastos reina de copas o hay una persona mayor que tú o menor que tú pueda que quiera tener un romance contigo desea tener un romance contigo pero siento que esa relación todavía le falta mucho para poder madurar le falta mucho para poder madurar veamos otra persona tenemos a azul gómez azul gómez virgo azul gómez oros dinero espada papeles bastos amiga usted va a vivir un trío amoroso tenga mucho cuidado sea selectiva no deje que nadie juegue con usted aquí hay la figura de una mujer blanca fíjate usted ve morena aquí hay una mujer blanca ancestro tuya está fallecida esta persona como que falleció como que de asma este espíritu tiene que ver contigo y te está alertando que tienes que tener cuidado porque vas a tener una relación con alguien que va a jugar con tus sentimientos que va a tener a ti y va a tener a otra persona más otra persona veamos geraldín galderón geraldín galderón 28 de febrero del 70 bastos oros dinero oros geraldín tú eres libre ejercicio económico trabaja por tu propia cuenta haz tu trabajo por tu propia cuenta yo veo que yo te veo un dinero yo no sé si vas a vender una propiedad si vas a vender un terreno si te vas a ganar una comisión si te van a otorgar un dinero pero es un dinero que tú vas a ganar que tú vas a recibir mañana va a ser un día de dinero de ganar dinero de tener dinero de disfrutar un dinero es un negocio y viene una visita a tu casa antes de que cierre el día una visita muy especial a tu casa va a llegar señoras y señores wow espero que haya sido de su agrado si a ustedes les gustó si a ustedes les gustó vamos a hacerlo todos los días que le parece si a ustedes les gustó Gabriela Dayami como estás tú María Alexis Rodríguez como estás si a ustedes les gustó yo lo puedo hacer por ejemplo termino el horóscopo y hacemos un resumen de los signos zodiacales hacemos un resumen de los signos zodiacales ¿verdad? y lo podemos hacer para ustedes ¿quién está aquí? ya va desde el 2001 Hermes soy nueva quiero una lectura privada soy Géminis 10 de junio del año 2001 miren importante no es que no quiera recibirlas a mí me escriben muchachos de 13 años niños de 13 años niños de 13 años niñas de 13 años 14 años 15 años yo les recomiendo a estos niños señora cuando su hijo se comunique conmigo siempre tiene que estar un adulto siempre por tres razones elementales no consulto menores de edad no le leo la carta a menores de edad y mucho menos le doy asesoría a menores de edad sin la presencia de sus padres siempre 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 ¿para qué? para que el papá o la mamá que esté presente vea lo que uno dice y pueda tomar las cartas en el asunto con respecto a la persona no tengo problema yo le puedo leer las cartas a un joven de 14 13 años una joven de 13 14 años pero que su mamá su papá para que le escuche lo que yo tengo que decirle porque siempre es bueno siempre es bueno ok eh tita te voy a dar tres cartas copas el ermitaño vas a llorar por una persona tita vas a botar lágrimas por una persona no dejes unos estudios aquí a la mitad cuyo con embarazo cuyo con embarazo amiga cuídese porque esto era un embarazo imprevisto no es el riesgo solamente del embarazo tú eres una muchacha tiene 22 años Dios te bendiga vida y salud para ti pero estás comenzando la vida y tú no puedes quedar embarazada en este momento ni se te ocurra ok siempre habla con tu mamá y con tu papá en el caso cosas femeninas habla con tu mamá cosas de hombre pregúntale a tu papá tu papá te va a decir somos unos zánganos somos unos perros somos unos gatos ¿me explico? siempre papá da un buen consejo porque papá tiene que papá recorrido el mundo entonces tiene que hablarte entonces aquí dice usted se va a enamorar de alguien que te va a querer pero va a querer ir más allá de lo que tiene que ir contigo y usted no está preparado para eso termine sus estudios gradúese la carrera más idónea para ti la carrera más idónea para ti es psicología usted como psicólogo va a llegar lejos señores ahora sí buenas noches que Dios me lo bendiga si a ustedes les gustó este estilo para mí va a ser muy grato el apoyo que me pueden brindar y yo se los voy a agradecer mucho Carla por favor otra cosa vayan a mi canal de YouTube Hermes Ramírez música y mantras creo que mi canal todavía está activo todavía está la música miren la música que coloqué mira la música que coloqué miren la música miren la música miren la música ese es mi canal de Hermes Ramírez Música y Mantras vayan a ese canal pónganlo en su carro escuchar la música ya estoy en Spotify estoy en las plataformas digitales pongan Hermes Ramírez H y les va a aparecer síganme en ese canal Hermes Ramírez Música y Mantras tengo el canal de mi familia que se llama Hermes Ramírez y su familia y ustedes saben que estoy haciendo un canal nuevo donde estoy recopilando ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa música? mira, entra en el canal de Hermes Ramírez Música y Mantras esa música es una conexión con Dios es un contacto con los ángeles es como atracción de la buena vibra ahí vas a encontrar un repertorio de aproximadamente 60 piezas musicales de música mía que yo he creado porque me gusta pues me gusta la música me gusta todo lo que tiene que ver con la música entonces eh Mari feliz cumpleaños para ti bendiciones Mari Padrón bendiciones para ti feliz cumpleaños te lleno de mucha buena vibra muchas bendiciones bueno ahora sí a descansar mañana mañana me toca levantarme temprano voy a hacer el horóscopo mañana temprano y continuar ok así que bueno Dios me lo bendiga gracias por el apoyo gracias gracias gracias